Ahora que estoy de aquí, ahora que estoy de aquí Quiero estar igual, cuando no quiero quedarme 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 aquí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, vienes a todos por la sola vida. Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, vienes a mi maricona, vienes a ser feliz. Ahora que estoy aquí, vienes a ser feliz. Ahora que estoy aquí, vienes a ser feliz. Ahora que estoy aquí, vienes a ser feliz. Vienes a ser feliz.